Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Mientras estaba en el campo de batalla, me acordé de aquella arma que le quité al random con una mira 4x4, y pensé que si ese random le colocó esa mira, posiblemente era por algo, tal vez el arma es extremadamente estable que se podía controlar a muy largas distancias. Entonces decidí salir de mi zona de confort, y probar esa configuración rara, así que hice una clase para la nueva ametralladora MG42, ya que su retroceso es bastante fácil de controlar, y con esa cadencia que tiene, posiblemente sea devastador a distancias muy largas, como lo es a distancias medias y cortas. Le puse una mira 4x4, y elegí la mira más limpia, así que presta atención y analiza estas situaciones conmigo, ya que para poder usar esta arma tendré que cambiar un poco mi estilo de juego. Para darle uso correctamente al arma y aprovechar la mira de francotirador que tiene, será atacar a distancias muy largas, observa crack. Muy bien, ya tengo el arma en mis manos, sinceramente se ve muy raro con esa mira. El problema será pelear de cerca, ya que con esa mira no será fácil. Tendré que mantener mi distancia siempre, o terminaré muriendo en manos de cualquier enemigo. Por allá adelante hay algunos. Y al mismo tiempo escucho a alguien aproximarse. Lo bueno es que estoy preparado para cualquier tipo de situación. Sabía que en cualquier momento me rushearían. No es fácil controlar el arma con esa mira. Es bastante complicado apuntar y mantener tu precisión. Posiblemente tenga mucho que ver con mi sensibilidad, ya que el arma no tiene tanto retroceso. Decido acercarme donde hay disparos, pero no acercarme tanto. Mi arma no me lo permite. Pude eliminar uno. Una vez que lo controles, parece un sniper con modo de disparo automático. Abatido. Abatido. No, no. Y otro más. Es increíble. Ahora entiendo por qué el random le había equipado una mira así a la mítica. Posiblemente la mítica generaba más confianza con su sonido de disparo y su poco retroceso. A distancias largas si logras dominar la mira 4x4, puedes eliminar a tus enemigos en cuestión de segundos, ya que permite asestar cada disparo en el punto fijado con una cadencia muy alta, cosa que es difícil de hacer con otras armas. El problema será en pelear de cerca. Si estás acostumbrado a los combates a distancias cortas, será difícil adaptarte al usar esta arma, pero una vez que lo domines, podrás eliminar equipos completos a distancias largas. No olvides configurar tu sensibilidad de mira 4x4, ya que para controlar la precisión, esa sensibilidad será vital. Acá te dejo la clase si quieres probarla crack. Quédate a ver el video completo, para que veas como revienta la clase que usarás en tu arma. No olvides suscribirte y compartir el video. Hasta luego. No olvides suscribirte al canal. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Airdrop incoming! ¡Bone electra! ¡Suscríbete!